Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿todo bien? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, ya sabéis quién es y si no lo sabéis, soy Max Budipo y hoy estamos en la Universidad Afroamericana de África Central aquí es Dubái pues yo sé que muchos de vosotros habéis querido ver cómo está esta universidad y hoy los voy a enseñar, vengan conmigo La AUCA es una institución pública de enseñanza superior de Guinea Ecuatorial establecida en el corazón de África, Oyala y brinda acceso a estudiantes de enseñanza superior de diversos orígenes y necesidades educativas La visión de la AUCA es convertirse en una universidad de categoría mundial impulsada por la investigación y la innovación Caminando en el campus de AUCA la verdad es que me gustaría llevaros a todas las facultades y todos los edificios pero es grande y como que no he venido con un vehículo propio entonces no podrá ser pero yo creo que este video os da más o menos la idea de cómo es AUCA y para los que nunca habéis visitado este lugar espero que lo podáis visitar y que el video os haya dado un poco más de ilustración de cómo es el lugar y os animo a venir a visitar esta parte del país y seguir mirando AUCA es apoyada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la educación superior en América Latina y el Caribe en su búsqueda global para estos nombramientos La universidad ofrece distintos programas En la categoría de Ciencias e Informática tienen licenciatura de Ingeniería Informática, Geología, Geofísica y Ciencias Químicas En la categoría de Arquitectura e Ingeniería tienen licenciatura en Gestión y Diseño de Paisajes Arquitectura y Diseño Urbano Ingeniería Petrolera Ingeniería Computacional Química, Mecánica, Eléctrica y Civil Que tengáis un lindo día Gracias por mirar este video y hasta la próxima